Buenos días, yo soy tía de ella, yo la cría ella, yo la cogí a ella cuando tenía año y medio. ¿Qué se escribe con la A? Amor. Niña con síndrome de Dams. Con la E. ¿Qué se escribe? N. Que la cogía en un estado muy lamentable, difícil. La A. Tiene 28 años. Con esos niños es bastante difícil. La A. E. I. U. Porque ella debería estar con psicólogos, con personas que le hagan unas terapias de lenguaje. E. E. Pero yo como he podido, yo la he sacado adelante gracias a Dios. Como gestora me he sentido muy responsable, siento que he tenido muy buena comunicación con ella, ya que a ella se le dificulta para hablar. Ella tiende la cama, ella quiere barrer, quiere trapear, ella quiere lavar la losa. ¿Ustedes ponen a lavar losa? No. Ah, bueno. Cuando llegó acá era muy tímida, no se expresaba bien, no me hablaba mucho, no conocía pues mucho de los computadores. Yo la tuve 7 años a ella en el Instituto de Educación Especial. Ya ella ha aprendido a apagar el computador, sabe dónde queda el internet. Ella fue hecha polera y quedó de tercera princesa, habiendo niñas normales. Paola, ¿cuánto hace que está el kiosco digital acá? ¿Ya tiene un año? Nueve meses. Y desde ese tiempo ya ella ha aprendido a aprender a apagar el computador, escoge los videos, ha aprendido las vocales, los números, los colores. Miren, ya está conociendo las vocales, sabe cuál es el disque yo, tú, que eso yo mejor dicho. Es hasta difícil pronunciarlo para mí. Cuando quiere enrumbarse me dice que es música decembrina. Cuando viene de juiciosa a estudiar me dice las vocales y los colores. Ella viene todos los días. Y a mí me encanta porque se integra con un círculo de personas, no solamente allá con la familia. Y ya cuando ya está aburrida de eso me dice que quiere el muñequito. ¿Qué te ponen a hacer? Nada. ¿Y no? Eso está bien. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.